El día de ayer, en horas de la noche, mientras se realizaba servicio conjunto de la Subprefectura Rural Fronteriza, la Subcomisaría Colchane y personal especializado de 2019, al efectuar un control vehicular, se logró determinar e identificar a dos mujeres las cuales trasladaban droga desde Bolivia hacia Chile, una cantidad de 8,807 gramos de cloridato-crocaína, por lo cual estas mujeres pasan el día de hoy a control de detención en la Fiscalía Local del Tamarugal.